El primero a la fracción 16 de julio. Es el grupo de diputados que se han hecho una reputación de un nombre a punta de dignidad, de fuerza, de defender sus convicciones democráticas y liberales, más allá de lo que puedan haber sido circunstancias en las cuales era mucho más cómodo callarse. Han ido enfrentando y denunciando los atropellos del régimen y también las debilidades que en muchos casos hemos visto de quienes deberían adversar. La fracción 16 de julio está de aniversario este mes y yo me siento muy orgullosa de considerarlos mis compañeros de lucha y de vida. Y sé que así lo reconoce el país y además los demócratas que alrededor del mundo siguen la lucha libertaria de Venezuela. También quiero hacerle llegar todo mi cariño, un profundo cariño a los habitantes de Maracaibo, estado toda la mañana de hoy en contacto con muchas comunidades. No solamente el horror y el saqueo socialista nos está generando tanto daño y desolación en estas obras de las familias venezolanas, pero se unen las inclemencias del clima. La onda tropical 63 que ha estado haciendo mucho daño en el país, pues anoche le tocó al estado Zulia y en particular Maracaibo, 25 comunidades, la zona del barrio Yala, el sur del Maracaibo, 18 de octubre, en Milagro, San Miguel, son 25 comunidades, son cientos de familias que han perdido muchos casos, todos sus enseres, inundaciones y además súmenle a eso Maracaibo sin luz, durante más de 12 horas sin luz. Entonces, estás en tu casa de noche, viene la tormenta, se inunda, pero además ni siquiera tienes la posibilidad de buscar refugio. Así que a cada uno de los habitantes de Maracaibo, ustedes han sido siempre un referente de lucha, de fuerza, de coraje y de solidaridad. Así que es un momento donde debemos expresarlo nuevamente, no solamente en lo que se pueda dar, el apoyo material, en medicinas, en alimentos, en ropa, pero sobre todo lo que podemos hacer llegar desde aquí, de todo el país, en nuestro apoyo y saber que no están solos. Como ha estado ocurriendo todos estos días en el caso de Táchira y quiero reconocer a todo el equipo ya de Vente Táchira que este fin de semana además se embarcaron hasta Rubio y hicieron llegar el apoyo de cientos y cientos de vecinos, de ciudadanos y de empresas y comerciantes privados que a pesar de la dificultad por el drama económico que vive Venezuela, acompañan y apoyan. Eso es uno de los valores fundamentales de una sociedad libre y es también una forma de rebeldía y de enfrentar al régimen, la solidaridad y la organización comunitaria. Me siento muy orgullosa de estar viendo esto en todas partes del país y tantos venezolanos alrededor del mundo que también en esta hora están aquí cerca. Pero bueno, esta es una hora donde están pasando muchas cosas dentro y fuera del país y en particular hemos visto unos días muy agitados en Perú, donde incluso aquellos que nos sentimos de cerca a veces es difícil seguirle el paso y entender que pueden estar detrás, cuáles son las fuerzas que están detrás de los cambios políticos y de este momento tan complicado, tan delicado y tan importante, porque si algo hemos aprendido los latinoamericanos es que esta no es una lucha individual ni aislada. Lo que pasa en Venezuela indiscutiblemente tiene un impacto en el resto del hemisferio y lo que está ocurriendo en este momento en Perú también lo tendrá por nuestra lucha para desarmar esta amenaza y este proyecto transcontinental de socavar las democracias liberales.